¿Y? 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 Ya, todavía no llegó, no llegó. ¿Cómo que no llegó? Delfina se está por morir, se está por comer todos los santitos de la sacristía. Está loco, hombre. Ahí viene. ¡Delfina! Venga, mamá, está loco. Venga, para que llegate, voy a ir a... ¿Cómo va a llegar tan tarde? ¿Qué le pasa? Deme eso. ¿No sabe que está todo desarrillado? ¿No sabe que es la novia la que tiene que llegar primero? Después, y usted, primero, usted llega último... No, la novia llega... Estoy nerviosa, ¿qué? Perdóname. Delfina. Ah, Delfina le va a tener que pedir disculpas. ¿Para qué le atacó una patota de abismo? Por favor, entra a casarse, hombre. Vamos, vamos. ¡Don Prister! ¿Qué hace? ¡Vamos, entre! Siempre vas a ser la mujer en mi vida. Siempre. Siempre. Haceme acordar que era el mate por semejante de prolijidad, querido. Ahora sonreí, está todo el mundo mirando. ¡Vamos, entre! Júramelo, júramelo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Están unidos ante los ojos de Dios para celebrar la unión de matrimonio entre sus hijos Delfina y Federico. Hijos míos, quiero recordarles... ¡Ah, pichobos! ¡Qué suerte que se cae, pichobos! ...son para compartir tanto en la salud... ...con la delito común. Sí, sí, algo de mi amigo, parece que se escapó, Rami. ...como en la pobreza... ...como en todo lo que da. Y ahora procederemos... ...a dar los votos de rigor. Delfina Santillán Torres Oviedo, ¿aceptas como esposo a Federico Fritzenbalden? Sí, acepto. ¿Ya podés besarme? Un momento, un momento, hija mía. Falta la respuesta del novio. Le pido mil disculpas. Son los nervios. Federico Fritzenbalden. ¿Aceptas por esposa a Delfina Santillán Torres Oviedo? No. No acepta. Federico, mi amor, no hagas bromas. Mi amor, no hagas bromas ahora, no es momento. No, no me entendés, no es ninguna broma. Yo no me quiero casar con vos. ¿Qué decís esto, amigo? Lo que estás escuchando, madrina... ...esta mujer que finge ser una dulce novia enamorada... ...no se merece el amor de nadie. Hijo, te ordeno que te calles la boca. Y esta otra mujer que está a su lado... ...que durante años me hizo creer que era como una madre para mí. Es la persona más ruin y despreciable que conozco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si le acaban las cubeteras de dos? Este casamiento se cancela. Yo no quiero tener a mi lado a una mujer como Delfina Santillán Torres... ...¡Bruja Guacha Retortina! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, bebe! Esa mujer, esa mujer que está sentada ahí... Esa es la mujer que amo... ...es la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida. ¡No! ¡Ahhh, bebe! ¡No! ¡Contente, don Fritzer! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!